...y ponganse en contacto con la montaña. Antiguamente la gente creía que cuando alguien muere, un cuervo se lleva su alma a la tierra de los muertos. Pero a veces sucede algo tan horrible, que junto con el alma, el cuervo se lleva su profunda tristeza y el alma no puede descansar. Y a veces, solo a veces, el cuervo puede traer de vuelta el alma para enmendar el mal. ¿Y tú quién eres, el vigilante? ¿Qué? Face-saving promises whispered like prayers I don't need them I've been treated so wrong I've been treated so long Cariño, su vida Cariño, no te quiero. ¡Suéltame, cerdo! ¡Ni siquiera has frenado, gilipollas! Te veía atropellado. Era un sobrenormal, me daba tiempo a pasar. ¿Qué se supone que eres un payaso o qué? Sí, a veces. Esto parece más surto que patinar y a dejar de llover por una vez. No llueve eternamente. Eric. Es cierto. Es noble. ¡Gilipollas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!